Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. ¿Cómo andamos todos? ¡Con tenis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Lo mejor del show de Raúl Brindis. Buenas tardes, mis amigos, buenos días. El show de Raúl Brindis es el show de Raúl Brindis. Viernes, viernes, viernes. Gracias a Dios. ¡Viernes! Por fin, por fin. La ocasión favorita. López, el bochinche, la alegría, el dinamismo, la entrega, la versatilidad y la jovialidad que traemos el día de hoy, viernes 28 de abril del año 2023. Mira nomás qué movimiento. Muy sexy, ¿eh? Qué bueno que esos pasos prohibidos no los sacas en la imagen, ¿no? A ver, eso queda el viento y sí. ¡Ah, los pasos prohibidos! ¡Mira! ¡Qué zumo! Te vas a dar en la torre en la televisión. Ya poquito para que te dieras con el pico de la televisión. Amigos, muy buenos días, muy buenos días. El día de hoy, 28 días del mes, 118 días del año. Frente a nosotros en este 2023, aún tenemos 247 días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. Hoy es el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo. ¡Felicidades, dormí! Agradecemos a nuestra compañía, ¿no? Que nos pone aquí seguridad, Raúl. Bien, muy bien. Que nos tienen regla y para que no se metan los rateros, ya ves que... No me digas. Por todos lados, aunque ya se han metido aquí. Pues ya me cortaron la cabeza a mí, güey. Que se tardaron como cinco años, ¿no? Para poderte poner el póster bien. Lo más que lo reñaron a los de seguridad hace poco. ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad, Chunti? Así es. Sí, lo reñaron. Uy, ¿por qué? Es true. Porque no, pues que le llamaron la atención nada más para que se pusieran las pilas. Ah, ok. Ok, bueno. Eso es increíble. No sabía también, pero bueno, hoy es el... Es que, perdón, lo reñaron ellos, pero me mandaron el... A ti, por equivocación. Sí, por eso que me di cuenta. No, es que le vieron la cara... De seguridad. De seguridad. Es correcto. Porque ya ves, muy seguro el carita. Muy seguro. Esos lentes oscuros parece hasta gente de Secret Service. Me dio eso y pensé que... Qué onda, qué onda. Órale, ahora. Pero es por seguridad de la compañía o qué. Porque el email decía, les vamos a pedir que por favor durante sus horas de trabajo no esté nada más en el celular. Usando el teléfono. Y el carita se vio reflejado. Mandaron un correo. Sí, mandaron un correo a los de seguridad. Pero... Lo bueno que no fue a ti, señora, carita. Después lo rectificó el señor. Sí, dijo, no era patín. Todos se re... Como quieren, la pelurreada nadie se la quitó. Todos lo quieren regañar. No, hombre, carajo. Solo lo dejan usar en la casa el celular. Y acá tampoco. Le dieron cara de policía, de personas de seguridad. Bueno, hoy es el día... Hoy es el día internacional del Pay It Forward. Eso está por adelantado, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Está bien. Sí, eso es. Tú primero y después te dan el servicio. Ah, bueno. Sí, sí, ves. Tienes que tenerlo en mente. El día nacional del Pay It Forward. Ándale, qué rico. No es muy común, ¿no? No. No lo venden en muchos restaurantes. ¿No es tan común con el Pay de Cacahuate del que tú decías? ¿Te acuerdas, güey? Ese sí. No, ese sí, no. Ese es el... Es el de nuez, ¿no? El Pay It Forward. Sí, pero tú decías que era de Cacahuate, güey. No, es que me confundía. Alan Roró. Hoy es el día nacional de los superhéroes. ¡Felicidades! ¿Quién es más poderoso? ¿Batman? Ah, qué la frega. ¿O Robin? O no, o Iron Man. O sea, aunque sean de las dos diferentes compañías. Ok. Como sea. Nunca los he visto pelear, güey. Eso ya es... ¿Qué superhéroe tiene más poderes? Ah, más poderes. Es que nadie le va a ganar a Superman, por ejemplo. Por eso fue aburrido, ¿no? Al final. Pues sí. Y tuvieron que humanizarlos. Y Batman fue un humano. Iron Man es un humano, ¿verdad? Con tecnología y con dinero. Pero bueno, y poder, ¿no? Con dinero y dinero. Este, ese es el punto, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué Batman no va a galería aquí? No, porque Batman, Batman, a galería no va a Batman. Porque tiene miedo a que lo roben. Eso no lo hemos dicho en redes. Ah, sí, no estamos en redes. Pero está cambiado. Está cambiado. Está cambiado. Es un poco diferente. A un poco diferente. Normalmente es porque Batman no va a la Ciudad de México. Exacto. Ya lo cambiamos aquí a galería. Tiene miedo que el roben. Ahí está, pero es diferente. Es diferente. Oh, ya. Es diferente. You're right. Valores. Valores. Ay, güey. Hoy es el día nacional del cubículo. Andale. Felicidades, chico maravilla. ¿Qué tal? ¿Alguien ha trabajado en un cubículo? Sí, a mí me tocó. Ah, ok. A mí me tocó aquí. Aquí también. Yo me alburí solo. Cuando llegué. Cuando llegué. Sí, cuando te pasa que llegué. Hacía Music Master por la tarde. Ah, es correcto. Tenías un cubículo ahí. Pero ahí, no más. Wow, sí es cierto. También existen, Raúl, esos cubículos en el primer piso. ¿Y en el dónde? Seis cubículos están ahí. No, no se están usando. No, no, no. Hasta me dan ganas de ir a agarrar uno de esos. Ah, agarrarme. De apropiarme. A ver. Yo creo que había aquí como que unos 35 cubículos, 40 cubículos. Y él, mínimo 40 cubículos, de verdad. Lo más que se usaron fueron como 15, yo creo. Y eran muchos. Sí, yo tuve uno también. No me digas, mira. Pero por lo que no hacía nada ahí, yo siempre. Acá tampoco es. Lo mismo de siempre. Lo que había donado. Le hubieras dado dos turnos. Con cubículos en cubículos. Tenía yo otro estudio aquí por eso, otro estudio de producción. Ahí no me la pasaba más. Hoy, ayer lo hablábamos, es el día de besar a tu pareja. Sí, señor. Hoy es el día de los señalamientos históricos. Señalamientos históricos. Es que no sé cómo le llaman en español, los markers. Historical markers, pero no sé cómo. Como el que tenemos aquí. Ah, historical markers. El de San Jacinto, el de arrestaron a Santana. Sí, sí, sí. Son los puntos históricos. Exacto. Verdad, los puntos históricos que existen. Es cierto. Hace muy propio una ciudad, ¿no? ¿Cuántos puntos históricos tenemos en la ciudad? A ver, déjame ver. Bueno, está. En el centro hay varios. En la respuesta hay bastante. Exacto, hay bastante. Y es una razón. Gracias. En el zoológico hay uno. Un punto histórico. Sí. En el acuario también hay varios ahí. Sí. Hay como unos cuatro. Ok, ok. No, no, no. Muy bien. ¿Van a ponerlo también en tu casa, fuera de tu casa? Punto histórico. Aquí vivió el gran héroe, señor Reyes. No, yo tengo un chorro. En 1821 también. Ok. Creo que cuando se declaró la independencia. Ahí cerca de la casa hay uno. Muy bien. Podría consider... Yo vivo en Sugar Land. Podría considerarse, punto histórico, se llama Sugar Land porque era la tierra del azúcar donde se produjo la industria del azúcar en todos los Estados Unidos. Entonces, ahí está sin tirar todavía el edificio que produjo la primera azucarera de los Estados Unidos. Increíble. Es histórico, ¿no? Es un punto de referencia histórico, cuando menos para la ciudad. Es un punto de referencia, ¿no? Hay muchos en la ciudad, ok. Se consideran también como historical markers también las escuelas, algunos cementerios, algunas tumbas. Algunos estadios, ¿no? En los estadios también, ¿no? Algunas casas también, Raúl, como dice este. Maldito. Ahí el lugar ese de Carioquia. Sí. El punto histórico. Ay, ay, ay. De un carioquero. Mira, el lugar que yo te digo es Historic Sugar Land Heritage Foundation. Y ahí está donde se hizo por primera vez el azúcar imperial, que era muy famosa. Sí, sí. Imperial Sugar era de Sugar Land. Por eso fue tan famoso a nivel nacional. Sí, la mejor azúcar. Imperial Sugar. La mejor azúcar. Pues sí, es la más famosa. Sí. Bueno, ahí fue por primera vez. Fíjate que ahorita que estoy hablando de esto, caray, se me vino a la mente una vez. A mí me gusta investigar a dónde voy o dónde voy a vivir en la mayor parte de las veces, ¿no? Y estudiar un poquitito. Íbamos a comprar una casa que estaba en Memorial. Ok. Ok. Caminando de donde vivíamos, estábamos a ocho minutos caminando en el área de Memorial, empezando el parque de Memorial. Y entonces estuvimos a punto de comprarlo, pero esa calle, esa área, murieron cientos de soldados en esta calle. Ok. Y hay mucha gente enterrada y unas que estaban leyendo de que ahí quedaron y le echaron tierra arriba sin enterrarlos muy bien. Ok. Entonces yo dije, nunca se lo dije a la regia. Y no. Y vamos a comprar la casa. Pero justamente esa área, y se me olvida el nombre, porque tiene un nombre histórico esa área justamente. Y empezaron a construir casas arriba de todo. Ni siquiera hicieron panteones ni nada. O sea, fue una matanza en ese lugar. Y bueno, pues este. A ver, aquí en Memorial dices, ¿va? En Memorial. Ay, pero no, qué feo. Imagínate la gente que compre ahí las casas. Sí, correcto. Las albercas como la de Poltergeist, que le salían los muertitos, las calaveras y todo. Bueno, pues ese es un lugar histórico de alguna manera, ¿no? Durante la guerra civil o algo así fue esa situación. Y jala, Mauser. Pero eso es bueno saber dónde vas a vivir. Sí, 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 sí. Te pueden asustar. Exactamente. Y se puede evaluar también. Y se puede evaluar. Bueno, hoy es el día de los puntos históricos. ¿Cuántas cosas salieron, Chontillo? Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. El día de hoy es el día también del bacteriológico. ¡Felicidades, Chontillín! Bacteriólogo. Sí, pues ahí tenemos bastantes nosotros bacterias. No, no, no. Que usted es el donde habitan toda la bacteria. Ah, no. Bacterias hay por todos lados del escritorio. ¿Sabes qué es un bacteriólogo, Rurico? Sí, perdón, no te entendí. Es un bacteriólogo. ¿Un bacteriólogo? Sí. ¿Quién es? Es el que hace las bacterias. ¿Bacterías? Ah, el que hace las bacterias. Ay, no te pasa malo. No te ríes de nada. Hasta yo me agüité bien. No, no te ríes de nada. Bacteriólogo, el que hace las bacterias. ¿No te ríes de nada? Rurina, recuerde que los chistes son para alegrar a la gente, güey. Ah, perdón, no. No va a dar risa, güey. Perdón, no, no. No me miran como bruto, no me miran así. Por eso. Aquí puro intelectual. Ah, lo conseguí, yo salvo. Me voy a salvar. Sálvame, Rur. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Hoy es el día de laboratorista clínico. ¡Felicidades, Turgi! Hay varios. ¿Eh? Hay que no. No, no. No, no, no. Sabes que... Laboratorista clínico. Es importante, ¿no? Es tener uno de estos laboratorios para poder experimentar y para poder contrarrestar las enfermedades. Ah, caray. Porque de eso se trata. Ok, ok. O sea, que en el laboratorio ahí investigan los procesos químicos, Raúl. Nunca pensé que se tardaran tanto y me sacaron tanta sangre que yo le dije, oye, güey, ya voy al doctor. Hijo, no, hijo. Se tardan como dos semanas para hacerlos. Dos semanas. Es mucho, ¿no? Dos semanas, sí me dijo. Se están clonando. No, no, no. Que los tienen que mandar, no sé, ¿a dónde? Ojalá más, no, si ya se tardaron. Fui al Quest. Sí, pues es el que nos toca. Sí, nos toca a Quest, ¿verdad? Pero acá en Estados Unidos. Será el más barato. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, me sacaron un chorro de tubitos de sangre. Nunca habían sacado tanto. Por eso te digo, haz lo que yo hago, Raúl. ¿Qué haces? Ve a la clínica. Voy a una clínica donde... No, no, no. Cualquier clínica, sea. No importa que sea hispano o no sea hispano. Lo importante es que en otro lado tú pagas tu consulta y de un momento a otro te alivian. Ah, caray. Y ahí mismo te dan los resultados. Órale. O no te has aliviado mucho que digas. Vamos, güey, por que sea. No, pagas un poquito más porque no cubre el seguro. Oh, ok. Te lo tienes que poner de tu bolsa. Ah, caray. ¿Sí sabes a lo que se refiere, Raúl? En una clínica como las que dices sacan sangre y te hacen todos los estudios que... Sí, pues se tarda mucho. Acá también te hacen un examen exhaustivo de todas las cosas que tú tienes. Ah, bueno. Nada más que te cobran el billete para si lo quieres pronto. ¿Tú por qué tienes dinero, güey? Un día para mañana. No, pues no está caro. Yo creo que es 40 dólares la consulta creo que te dan. Wow. Y luego, o sea, todo depende de qué es lo que te van a hacer. Ah, si te ponen una vacuna, si... Ah, caray. Depende de qué tan enfermo estés. Ah, la Mauser. Y como el rey está bien. No, es muy saludable. Hoy es el día del reloj biológico. ¡Felicidades, Rukiti! Está nuevo tu reloj biológico. Un miroco más y ya... ¡Ah! Ese sí estuvo muy fuerte. Esa sí estuvo muy duro, la verdad. Te dejó paso, Rukiti. No, no, no. Ahí no hay ni por dónde. Ahí no hay ni por dónde, Rukiti. Y hasta mí. Sude. Hasta sube de las manos, Lugo. Ahí está. Ahí lo tienes. Y todos los chistes. No, dices los chistes así. ¿Tú lo tienes, la biología? No te rías. ¿Qué es lo que te rías? ¿Y él quiere seguir siendo así? Ahí está como es, adelante. Te voy a salvar, Chuntillo, porque eso sí fue muy fuerte. Es más, me voy a borrar de la mente. Quisiera ser como los de Men in Black. Se borre. Se borre porque... Bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, hoy es el día de los profesionales al cuidado de los niños, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y el domingo va a ser el día del chamaco, ¿no? El domingo. Sí. El domingo ya. O sea, fin de semana del niño. ¿Qué crees que sea lo mejor de ser niño? Bueno, igual nos puedes decir en el show de Raúl Brindis que es lo mejor, ¿verdad? Sí, en Twitter, arroba Raúl Brindis, que nos cuenten. Sí, que nos cuenten en Twitter, arroba Raúl Brindis el día de hoy. ¿Qué es lo más bonito de ser chamaco? ¿Qué le dijo el mar al surfista? ¿El quién? El mar al surfista. ¿Qué le dijo? Que el mar al surfista le dijo, ¡Hola! Es un chiste vintage. Sí. O sea, es lo más bonito, el efecto así. Espérate, lo estamos buscando. ¿Eso es el brand new? Ah, el brand new. Perdón. Perdón. Ese es brand new. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Muy buenos días, Raúl. Quiero mandar saludos para toda mi familia que se encuentra allá en Estados Unidos, para mi carnala Diana, que se encuentra trabajando allá por Houston, para mi carnala La Flaca y mi cuñado César, de parte del Esteban, acá de Control Tamaulipas. Buenos días, buenos días, señor perro. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, y buenos días. Oiga, aquí reportando desde Kansas City. ¡Bien! Contentísimos que andábamos reivindicando en la vida. 28 de abril del año 2023. Eso. ¿A dónde vamos hoy, hombre, a comer? ¿Findes? Yo con mi novia, tú allá con los viejitos esos del karaoke, ¿no? No, 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 toca el sábado, Rito. El viernes vamos a las alitas, acuérdate. ¡Ay, ay, ay! A ver, muchachas bonitas. Voy a ser muy honesto contigo, me encantó la reflexión que acabamos de escuchar hace ratito. Ah, qué bien, sí, claro, claro. Pero vamos a necesitar una nueva, porque recientemente he escuchado de estos papás. Sí, sí. De que no es cuánto cuestan los hijos, sino cuánto deben los hijos. ¡Ah, no me digas! Sí, hay ciertos papás. ¿Qué quieres decir que cobran a los hijos? Ya, 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 ya. Lo que debemos cobrar es a los hijos, o algo así, ¿me entiendes? No hay manera para producir una nueva reflexión. Tal vez tú no la tengas que leer, porque no representa tus valores. No, 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 de ninguna manera. André, ¿cómo está? Buenos días. Aquí estamos, buenos días. Aunque los hijos deben de hacer conciencia, ¿no? Y sobre todo también velar por los papás adultos. Eso estamos de acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a El Salvador, güey? No, ya, ya me toca. ¿Cuándo fue? Hace dos años. Estamos en eso. No, porque hace dos años fue en la pandemia, y por la pandemia no he podido ir, dijo usted. Estamos en eso. Tenemos que amarlos, no. ¿Te voy a salvar? No, no es seriamente, o sea, tienes que verlos, pero igual, o sea, siempre acordarte de ellos. Historia del Día del Niño. Venga, lo más importante. El 30 de abril se celebra el Día del Niño en México, y sin embargo, esta fecha no es la misma para todos los países. Según la ONU, el Día Internacional del Niño se celebra el 20 de noviembre. Nada que ver. La fecha se tomó por la conmemoración de la Declaración de los Derechos de los Niños, que fue ocurrida justamente en ese año, en 1959, el 20 de noviembre. De hecho, la misma ONU sugirió a cada país, si quieren elegir la fecha, qué más les convenga. El origen de la fecha de México está relacionada con la decisión tomada por el entonces gobierno de Álvaro Obregón y su ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, 1924. Luego de participar y firmar su acuerdo en la Declaración de Ginebra sobre derechos para los niños, en la que se reconocía por primera vez la necesidad de derechos específicos para los chamacos y la responsabilidad de los adultos para con ellos. Ahí está. Pero no deberían de decir, no deberían de imponer un día para los niños, o sea, todos los días deberían de decir para los niños. Qué bonito, Pedro, qué corazón tan noble y tan hermoso. Orientarlos y llevarlos por el sendero. Tenemos mucho que aprender de este señor. Quiero decir, el sendero de la educación, Raúl, para que sean hombres de bien. ¿Ves? ¿Qué le regaló a su hijo para su cumpleaños que acaba de pasarle? No, le acaba de dar unas bocinas. Ah, la frente. No, no, bocinas de esa prescritoria. Para la computadora. Ah, 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 ah. Estaban baratos y en el poncho. Ah, ok. Bueno, pero estaban en caja y las compran en promoción. O sea, bueno. Ella le dijo que se dio que la computadora se encontró. ¿Cómo sabes, güey? Chán, chán, chán. Estaba ahí reflexionando un cero. Sí. Sí, estaba otro cero ahí. Oye. ¿Qué? Estaba reflexionando. Y le dijo uno, ¿qué le dijo un cero a otro cero cuando estaba reflexionando? ¿Qué le dijo, Rory? Le dijo, no somos nada. No somos nada. Lo único que sé es que no somos nada. Qué sincero eres, Rory. Soy sincero. Qué sincero eres, Rory. Sincero. Qué sincero eres, Rory. Eh, bueno. Man, no, es fin de semana de los niños. Fin de semana de los niños. A ver, ¿qué me regalan, brutos? A ver, Rory, no. Para los niños como tú. Niños. A favor, porque. ¿Qué pasa el chon, tío? ¿Qué pasa haciendo? ¿Qué pasó? Podría ser su padre, ¿eh? Podría ser su padre. Ah, la fregación. Ya está aprendiendo. Para todos los niños. Bien, recuerdo que nosotros ahí en la Casa de la Sobre tenemos un columpio. Y cuando están los niños ahí, a mí me gusta columpiar a los niños. Me gusta jugar de vez en cuando con ellos. unos 10 minutos, pero después quieren seguir ya, pues ya uno, ya pues no tenemos energía para eso, muy apenas podemos bailar se cansa 10, 15 minutos, se los acepto pero bueno, síguele, síguele sí, no quieren parar pues sí, también que te gusta la leche pero no te cuelgas de la vaquita y tú te cuelgas de la vaca hablando de casos y cosas interesantes el día de hoy, estamos hablando ya a los niños de una vez, casi el 80% de los estadounidenses piensan que sus chamacos sus hijos, sus escuincles pueden terminar con una vida peor que la de ellos según esta nueva encuesta del Wall Street Journal, la mayoría de la gente cree que la vida de los hijos puede ser peor que la de ellos, una pregunta planteada donde dice que el 78% dijo que no se siente seguro de que sus hijos van a estar mejor la encuesta subrayó un sentimiento de pesimismo económico en el país y los encuestados indicaron, entre otras cosas, que la economía actual es mala, pero que podría estar peor quizás los resultados también mostraron nuevas inquietudes sobre el mercado laboral, así como preocupaciones sobre inflación, futuro financiero y estabilidad económica de hecho, la perspectiva de los encuestados sobre el futuro de los hijos fue peor en la encuesta de este año que en cualquier otro año desde que comenzaron a recopilarse datos en 1990 la encuesta combina otros hallazgos recientes, incluido uno que muestra que la situación financiera de los estadounidenses se redujo en gran medida en el último año, lo que indica que los estadounidenses han perdido la esperanza de la economía del país pregunto Mario, tú que tienes hijos chiquitos ¿alguna vez has pensado no que futuro yo le deje tú como padre? ¿qué futuro le espera a mis hijos el día de mañana económicamente? ¿es incierto sí o no? ay dios mío, me pone en su lugar así que la verdad es que no me gusta ser fatalista Raúl, prefiero hacer lo posible por darles un buen presente y prepararlos para el futuro sea cual sea el que venga porque la neta no yo fíjate me pasaría como el señor acá el señor Pedro que se preocupa por la bolsa de valores cuando ese dinero pues lo va a tomar hasta que ya esté bien no porque yo pienso sacarlo el dinero ya le voy a dar un ratito más voy a sacar todo ese billete y lo voy a invertir ¿cómo lo vas a sacar del futuro? lo puedo sacar paga la penalidad puedes sacar todo el dinero yo pago la penalidad y qué asunto arreglado pero yo ese dinero ya no me lo está jineteando el gobierno lo voy a jinetear yo a mi manera de comprar unas propiedades que le voy a dejar a mi hija o sea ah ok bueno yo me preocuparía en ese momento por la bolsa de valores no todos los días llegarían ah la bolsa de valores ¿qué va a pasar? pues exacto ¿para qué? ok ¿el dinero? ¿el dinero? si vas a tener chamacos I hope so algún día sí me gustaría no tienes así como un sentimiento no de pesimismo no quiero hablar de pesimismo sino le voy a decir Chihuahua este una guerra o algo o a lo mejor el futuro va a ser bonito ojalá sabes que yo esperaría poder darle a mis hijos lo que siento que mis papás me dieron a mí que aunque yo nací que tres años antes de que pasara lo de las Torres Gemelas la guerra en Afganistán lo de Irak Irán el Medio Oriente siento que mis papás siempre demostraron su amor y lograron enfocar eso en mí ok y me gustaría hacer eso porque también he escuchado eso pero siento que nunca será un buen momento para traer un hijo a este mundo ok a otra pequeña persona y creo que es nuestra responsabilidad nada más tratar de amar a los que podemos porque es todo lo que podemos controlar amor cariño para los hijos me hizo acordar ahorita el Chunti del espectacular que te digo que vi que dice stop having kids punto org ok a la fregada o sea hay varios espectaculares me tocó uno cerca de mi casa ok me metí a investigar para saber que era y es precisamente lo que dice el Chunti se llaman no natalistas y son estas personas que están en contra de que sigan naciendo niños en el mundo wow y cada quien si le pregunto a ellos y tendrán su verdad también para ellos y tienen argumentos y tienen argumentos muy válidos de hecho en Europa mucha gente pensa esto antes que nosotros ellos pensaron también ya no tener hijos por eso se está haciendo vieja la nación o sea podemos no estar de acuerdo pero de que tienen argumentos los tienen a que vengan a ser carioqueros imagínense la felicidad del mundo pues es que hay un viejito que es no no si te miro si apagador lo notaste la verdad estoy bien agüita my girlfriend what happens to your girlfriend unfortunately she found out you were y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show buenos días yo perro hablando de clínicas cuántos señor reyes 40 dólares le cobran por la consulta y le dan todos los estudios ah no no ya sé cuáles son ese es el veterinario Turquí ese es el veterinario wey ahí donde vas buenos días yo más perrón de Houston Texas saluditos de toda la raza de Veracruz de parte del patrulla ardilla échale un grito al pollito órale buenos días no 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 el chuntillo a mí antes me caía bien pero ahorita que dijo el chiste de ese del Turquí de un minuto más me cae mejor era lo máximo chuntillo bueno este para mucha gente podría sonar como que que caray que está haciendo Joe Biden no porque va a ampliar el llamado parol de reunificación familiar el departamento pero no para mexicanos sino para salvadoreños guatemaltecos hondureños colombianos bueno dentro de todo esto se supone que la idea de Biden es que no se vengan a la frontera que no hagan todo el recorrido ese es el principal factor de todo esto pero el departamento de seguridad nacional anunció que va a haber una ampliación del programa de parol de reunificación familiar para personas del salvador guatemala honduras colombia y una modernización de la existente para Cuba y para Haití al mismo tiempo mantendría el sistema humanitario ampliado que permite la entrada de 30 mil personas al mes de Venezuela Nicaragua Cuba y Haití la ampliación del programa de reunificación familiar anunciado el día de ayer permitiría viajar al país a las personas a las que tras un examen caso por caso se les concede este previsto temporal que también incluiría un previsto de trabajo el secretario de seguridad nacional Mallorca informó en rueda de prensa que los cambios en el proceso de parol incluirían la expulsión no solamente de los migrantes que crucen de manera irregular sino también de aquellos que intenten llegar por la vía marítima dice hemos visto demasiada gente familias y todo que arriesgan sus vidas por ello hemos aumentado la presencia de nuestra guardia nacional la guardia costera autoridades anunciaron más detalles como cómo funcionaría el programa el programa de parol humanitario ampliado se puso en marcha en octubre del 2022 para migrantes venezolanos pero después se amplió a cubanos a nicaragüenses y haitianos y ofrece 30 mil permisos por cada país al mes es un chorro 30 mil permisos por cada país al mes a migrantes que tengan un patrocinador en los Estados Unidos que vayan a viajar para viajar en avión y conseguir permiso de residencia y de trabajo por dos años en contraposición todos los migrantes de esos países que llegaron a la frontera empezaron a ser retornados de forma express por sin derecho a asilo por el título 42 autoridades migratorias no han explicado cómo al final de esta medida 11 de mayo afectaría al parol humanitario avanzado diciendo solo que seguirá en vigor pero sin explicar si los que no se acojan a él serán retornados también Mallorca destacó ayer que con el próximo fin del título 42 todos los inmigrantes serán procesados bajo el título 8 y que dicha norma establece penas severas para quienes crucen de manera irregular déjenme ser claros nuestra frontera no está abierta y tampoco lo estará después del 11 de mayo total está bien está bien yo creo que es una medida desesperada porque van a poner creo que un centro migratorio en Guatemala y otro en Colombia con el fin de que no vengan todos los migrantes hacia la frontera porque van a ser deportados está padre está bien la situación van a dar 30 mil permisos por cada país Cuba Nicaragua Haití que padre por cada país migrante con un patrocinador y les van a dar permiso y residencia y también permiso de trabajo por dos años que padre pero no deberían haber empezado primero por los que están aquí por los que se están partiendo la madre batallando trabajando aquí en los Estados Unidos y pagando impuestos y exigiéndoles que paguen al IRS o que tengan el IT number y este no sé creo que se empieza por casa entiendo la desesperación de que no vayan a arriesgarse por todo el por todo el continente lo entiendo perfectamente bien pero se va a ser muy injusto que no se haga absolutamente nada por lo que están aquí y se están portando bien no por aquellos que ya han cometido delitos y que han venido a perjudicar el sistema de los Estados Unidos pero hay miles miles y miles que se están portando bien desde hace mucho tiempo y que están también en peligro de ser deportados así que por una parte me gusta por otra no si no te quieres jalar para un lado o para el otro pues cuando menos mitad de mitad dale la mitad para allá y mitad para acá la gente que ya tienes aquí cuando menos pues hay que aliviar a todos una combinación no que hagan es que si tanto exiges que pagues impuestos exacto si tanto me dicen a mí oye Raúl que el IRS dice que pues si güey lo digo pero y que beneficios va a tener que me vas a dar a mí que beneficios le va a dar a esa persona que me dice el IRS si güey que paguen impuestos y luego y luego para donde se jalan yo entiendo que la mejor manera de portarse te va a dar una retribución pero bueno no pero eso a nada yo creo que algo es algo como quieras no me gustó estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis hoy porque este fin de semana celebramos al niño al chiquito del hogar pónganme atención vámonos con los chúntaros que no pueden dejar la infancia porque aunque usted no me lo crea hermanita hermanito tía hija madre venga acá porque el profesor nunca miente existen chúntaros fíjate nada más ejemplares vivientes especímenes que a sus treinta y pico de años de edad que tienen ok o quizás ya rebasando los treintas wey pegándole vamos a irnos a los treinta y cinco ok para no ser tan directos existen chúntaros fíjate nada más eh de los cuales hoy les voy a hablar que no pueden dejar de ser niños no se siguen comportando como si tuvieran ocho años de edad pico que maestro dije que se comportan no que sus señoras los tratan a ellos como niños no si estamos gachos la verdad oye vas a la casa de este chuntar borrego todo te puedes imaginar todo te puedes imaginar lo que está haciendo no sé levantando pesas en el garage ya ves eh mancuernillas ahí en el garage arreglando el carro echándole mecánica cortando el solar atrás eh ahí metiendo la mano bañando al perro a lo mejor ok pero no el vato está sentadito en la silla como niño chiquito jugando nintendo así está wey no eh así o tirando brincos wey como chivo porque según el chuntaro está matando zombies cierto o no es cierto borrego la verdad oye la probe señor la esposa la señora eh hasta te contesta con pena baja la vista wey cuando le preguntas por el chuntaro wey sale y abre la puerta y te apunta con los ojos ni siquiera te dice te apunta con los ojos y dice ay está míralo no más falta que también le ponga pañal igual que a los niños chuntaro bebé tamaño pedazote de chuntaro barbón y el sopenco está jugando todavía videojuegos tipo qué maestro ve a su casa wey hoy viernes wey ahí te lo vas a encontrar sentadito matando zombies con su bolsa de chitos por un lado wey la botanita maestro o que tal el otro chuntaro borrego que todo le hace su mami el vato tiene 25 26 27 años vamos a ponerle y la mamá lo trata como su bebé todo le hace la santa señora le lava le plancha le hace de comer le tiende la cama le limpia el cuarto pero no más falta que le limpie la coliflor cuando va al baño es todo lo que faltaría que lo encuere y lo meta en una tinita caliente para bañarlo todo lo consciente es todo lo que falta baboso oye 27 años de edad el chuntaro y todavía viva en la casa con sus zapas y todavía le dice la chuntara a la mamá consentidora cuando hablas y preguntas por el chuntaro te dice con voz así como no sé cómo ay pedorrón ay Junior está en su cuarto tomando la siesta vino bien cansado no lo quiero despertar la tin tamaño mastodonte barbón hasta te imaginas al chuntaro con su mameluco azul su chupón durmiendo en una cunota grande dije cunota grande no aquí que se duerme en el escritorio es muy diferente que por cierto todas las mamás consentidoras protegen a su chamaco ok así le dice la chuntara al peladote barbudo y peludo de su hijo le dice niño 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 ay esas viejas lagartonas no dejan en paz a mi niño no me les han hablado y habla el celular hasta parece que no tuvieran padres ellas no tuvieran padres se casa el chuntaro hermano de esas que dices bueno ya era hora ya sentó cabeza que ahora si por fin ya se va a comportar como un hombre hecho y derecho ya no va a dejar que su mamá de detrás de él que lo esté mi mamá más tardas en pensarlo en que el mamá ya está en la casa con la nuera metida no dándole cátedras de cómo tratar a su niño diciéndole qué le gusta qué no le gusta al mendigo niño chiqueado peladote de 30 años de edad ay no así no así no Junior le gusta el huevo batido mira ay no esas cosas no así está muy crudo no no le da le da asco la clara de huevo ese soy yo no le gusta o si no ahí tienes a la chuntara a la madre del chuntaro llevándole la ropa para su casa para lavarla la señora güey porque según ellos ay a ver a su madre sabe cómo le gusta la ropa al Junior a él le gusta con almidón con rayita en medio mira nada más cómo le deja ay yo le planchaba los pantalones igual que a su padre bien planchadita que le gusta el bebé bien gracias dejándose consentir por la señora madre porque madre no más ayuna vale qué quieres que haga por eso ella me conoce todos mis gustos por eso dejo que ella le enseña a mi señora en cómo hacer las cosas bien cómo hacer las cosas estúpido mendigo bolsón es un bolsón ven para acá hijo de tu náuser te voy a decir algo sácate el dedo de la puchaca güey a ver préstame tu licencia güey préstame la mamá que me la préstame qué fecha de nacimiento dice güey contesta güey 1998 88 88 88 88 hijo de tu no ya está el abregón aquí estamos hoy 2023 joder o sea que tienes 35 por ahí güey 35 años muestro en otras palabras ya no es un bebé animal no compórtate como lo que eres estúpido un hombre eres un hombre güey no un niño mimado quiero vivir con mi mamá chuntaro bebé ya va para los 40 y sigue comportándose como un bebé de 8 años de edad got a little issue ¿saben qué güey? hagan lo que quieran vamos o sea a mí qué güey a quien le cayó le cayó he dicho he dicho y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show qué bonita es la vida Raúl sí y hay que vivirlo a lo máximo bendito Dios viernes aquí estamos Raúl entero listos prestos agradeciendo un día más con salud con ganas prestancia y aquí andamos Checo Pérez fórmula uno venga ay qué día tan difícil ¿no? para Pierre Garley se le quemó el carro este pero bueno yo creo Raúl es el preámbulo de una carrera muy interesante luego de lo que es la clasificación de la de la primera práctica Max Burstappen pilotazo la verdad que decirlo para que estamos buscando ¿no? Charlie Clark de Ferrari segundo ahí se le metió al Checo Pérez que terminó en tercero Carlos Sanz cuarto Lando Norris de la McLaren y bueno ya de ahí en adelante no viene la chiquillería es la primera prueba a ver cómo cómo viene la mano vendrá la segunda prueba mañana temprano ya Raúl sabremos más o menos cómo va a salir el día domingo la parrilla de salida justamente comenzando a las seis de la mañana del este cinco centro cuatro montaña tres no va a ser ¿a qué va a ser Borré en el centro? la cambiaron yo pensé que era a las seis y acabo de ver ahorita y dice que a las siete ¿a las siete? ah bueno sería fenomenal porque eso nos da un holgura a ver qué podemos investigar Borré aquí sobre el avance de los deportes viene este parón que no sentó bien Raúl no sentó bien y de las declaraciones que ha dicho Checo Pérez ya en el lugar de los hechos allá en Azerbaiyán es de que él llegó para ganar la fórmula uno le mandó decir a Magdalena esas cuestiones que no me siguen gustando no hay una voz de mando una autoridad alguien que dé un manotazo y que diga ya se callan y vámonos a jalar por el mismo equipo pero bueno y el que también anda muy sueltito es el papá del Checo Pérez que dio las gracias recuerden que por la gobernadora de la Ciudad de México tenemos el Gran Premio y ya desveló que va a estar trabajando para el Gran Premio de Cancún en fin ahí está trabajando el deporte motor que todo esto es bueno ¿sí o no? ¡Sí! a mí no me preguntó pero yo lo voy a dar a las seis de la mañana es a las seis para las seis ok siete cuando le prendan ya va a estar terminado no le voy a poner de temprano seis de la mañana empieza para mí yo ya lo tengo apuntado desde ya desde el otro día desde el otro día sí 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 yo también había visto por ahí de repente le hace uno dudar Raúl que la memoria es es que yo lo checaba aquí en Google y me salía a las seis y luego ahorita lo acabo de checar y me sale siete entonces por allá estoy dudando pero ahorita lo checamos hasta ahorita es siete del este seis centro cinco montaña cuatro del Pacífico fin de semana Fórmula Uno Guiñor vámonos Surqui Checo nos dejamos el Checo Pérez vamos con el básquetbol de la NBA venga claro que sí tenemos actividad el día de ayer ya le dieron las gracias del equipo de Atlanta Hawks perdieron ciento veintiocho a ciento veinte Boston se lleva la serie y ya los eliminan y por lo pronto también los Warriors este pues están a un juego de pues ganar la serie contra los Kings de Sacramento ciento veintitrés a ciento dieciséis le ganaron el día de ayer la noche de anoche los Warriors ahí con Stephen Curry que nuevamente pues es un gran jugador hoy vamos a tener dos encuentros los Warriors contra los Kings a las siete de la noche y a las nueve con treinta los Grizzlies contra los Lakers de Los Ángeles así es que gran partido y al final pues reconocen a la la supremacía de los Celtics de Boston y con esto ya está definida otra llave más los setenta y seis de Philadelphia estarán enfrentando el equipo de Boston en semifinal de la conferencia de el este que la otra ya también está definida los Cavaliers en contra de los Knicks de Nueva York en la conferencia del oeste solamente la de Denver en contra de los Soles de Phoenix ya sea Sacramento los Warriors enfrentarán al ganador de Memphis o los Lakers de Los Ángeles está buenísimo se está poniendo más emocionante como nunca antes seis de la mañana confirmado seis de la mañana seis de la mañana Google me lo puso en Eastern Time esa es la bronca es que tenemos una fiesta Raúl una fiesta con los horarios cada semana hay que estarle y no es justicia es nuestra obligación y si nos equivocamos la regamos para que lo vamos a decir pero este el tema del uso horario centro para nosotros si es difícil ahora veamos a la NFL Raúl espectacular como me me atrapa el draft de la NFL pero el evento sí lo hicieron en Union Station pero lo bien hecho lo magnífico la capacidad de producción que tienen y un alto comisionado que ya se maneja con una facilidad impresionante Bryce Young es la primera selección mariscal de campo de Alabama y bueno pues esa es la primera ronda ¿te acuerdas que hablábamos a ver Turki Raúl acerca de que iba a intercambiar su este elección la número dos la selección número dos que le iban a dar a los tejanos no 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 para nada Bryce Young es de nosotros perdón si Strode es de nosotros y es el mariscal de campo que se lleva el conjunto de los tejanos en la posición número dos de las selecciones es que sigue Strode mariscal de campo del equipo de los tejanos y luego este pues ahí va armándose el equipo ¿te parece un buen mariscal de campo Turki para el equipo de Turki Raúl me parece muy buena muy buena elección la verdad yo creo que eligieron bien y vamos a ver si lo demuestran en estos partidos que se vienen bueno también Will Anderson será un hombre que estaré jugando para el equipo de los tejanos Anderson en la selección de los conjuntos de la ciudad espacial Anthony Richardson para el equipo de los Colts también drafteado es la primera ronda Raúl de 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 Ben Witherspoon también es para el equipo de los halcones marinos de Seattle interesante Raúl interesante que como se realiza esta dinámica la de los Jets fue espectacular llaman a un muchacho un jovencito que es seguidor de los Jets y le da el alto comisionado la presentación no 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 padrísimo padrísimo lo que sabe cada quien muy bien organizado muy bien hecho lo que es el draft algo que comentar del draft mi estimado turkey si o no 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 como lo repito este muchacho si es bueno este Strow que eligió los Houston Texans y bueno vamos adelante para que haga una mejor labor en este año dos respuestas genéricas 38 segundos en dos respuestas genéricas Béisbol Grandes Liga Raúl que está pasando con el buen Julito Urias no tuvo el día de ayer la presentación que se hubiera querido el equipo de los Dodos termina cayendo con los piratas seis carreras por dos Julio Urias permitió seis carreras escucha esto siete hits por los Dodgers y cargó con la derrota es la peor racha para el Azteca por primera vez en su carrera Julio Urias registra derrotas en tres aperturas consecutivas nunca lo había lo había tenido Raúl en el dos mil veintidós el mexicano ligó dos derrotas en un par de ocasiones mientras que en el dos mil diecisiete lo hizo en una ocasión son las subidas y las bajadas Raúl y hay que bancarlo hay que bancarlo porque venimos a paudir ay que padre este el otro mexicano otro mexicano Isaac Paredes impulsó cinco carreras la mayor cifra en su carrera y los reyes de Tampa condenaron a los medias blancas de Chicago a su octavo tropiezo consecutivo los zarandearon feo Raúl catorce carreras por cinco en contra del equipo de las medias blancas de Chicago los Yankees cuatro por dos a la escuadra de los Rangers y Nueva York derrotó este equipo en un partido bravo pero la victoria trajo consecuencias ya que Aaron George salió del juego pues con algunas molestias en su mano derecha tras barrerse en la tercera base en un intento de robo está está bueno Raúl este equipo de los Rays han tenido la verdad un arranque o tienen un arranque verdaderamente espectacular Raúl los dígitos que están teniendo híjole muy 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 bien sorprende le favorece sí 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 habrá que decirlo o sea como que se se contagiaron del buen arranque que tuvieron con a los arena Raúl en lo que fue el mundial y ahí están ahí están a ver qué tal viene el sorteo del básquetbol va a ir al sorteo mundial en las Filipinas se nos viene el básquetbol de la FIBA oye que por cierto no lo comentamos en la semana Raúl salió del retiro el titán Gustavo Ayón falta cuatro o cinco meses para el mundial Raúl ok las malas lenguas dicen que se quiere subir al carro de la selección nacional digo una gran carrera del titán Ayón pero también no 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 podemos ser así no Raúl de repente que te retiras y no te retiras y todo sí claro es horrible eso sí 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 pero ahora es que también estuviste picando estuviste picando piedra Raúl y ahora que pues que toca no estás ahí pues está bien bien difícil gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis este es un podcast diario así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios pasa la voz comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales twitter arroba Raúl Brindis instagram arroba Raúl Brindis y facebook.com diagonal el show de Raúl Brindis somos tus amigos del show más perrón el show de Raúl Brindis el escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin soy María Raquenel Portillo fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita